Mi nombre es Rubén Weber y bueno, vengo a contarles mi historia gracias a Dios yo nací de cuna nací en una iglesia éramos serenos de una iglesia y bueno, somos cuatro hermanos y pasaron muchas cosas durante 40 años algo que recuerdo muy fuerte y que ahí empieza algo también de mi llamado había recibido la promesa del Espíritu Santo tan solo con ocho años y eso fue algo impactante para mí porque era chiquito para tener eso y se acercó el pastor y me dio una palabra que dice Dios te va a levantar y para predicar el Evangelio no es tan solo predicar vas a hacer una herramienta en mis manos a los 12 años ya empezamos a cantar en la iglesia empezamos a ministrar lo que es bueno, la batería pasamos por el teclado, por el saxo hicimos un buen tour por los instrumentos, gracias a Dios y resulta que un día bueno, después de una reunión importante, linda al otro día, bueno, mi papá se fue a trabajar y esperábamos que venga, viste como todos los días y no llegaba, no llegaba por lo que mi mamá se puso media rara yo tenía 12 años, pero bueno y la noté rara y se fue dijo a mi hermana que era más grande que iba a venir en un rato y bueno, eran como las 12 de la noche y no venía y ahí nos preocupábamos con mis hermanas y había sido que mi papá había fallecido en un accidente de moto muy cerquita de casa y bueno, cuando llegué a mi mamá con esa novedad y fue creo que una bomba para nuestra vida era muy chico, mi hermana tenía 15 años tenía 12 y el otro de 8 y el otro de 7 de 6 veníamos en Escalada así que pero la verdad que cayó algo terrible porque era el único sustén de nuestra casa recuerdo que la gente nos bendecía con plata con alimento y fue una bendición grande que la iglesia apoye también eso y me acuerdo y le digo a mi mamá a mi me parece que voy a dejar de trabajar y me voy a ir perdón voy a dejar de ir a estudiar por ahora y me voy a ir a trabajar a ver si encuentro algo tenía 12 años en aquel entonces se encontraba a trabajo por ahí en negro y bueno, había aparecido en una carpintería pero había algo que que todavía un vacío que obvio que no estaba papi, ¿no? entonces yo recordaba que todos los días él venía con un alfajocito de maicena y me los traía a los cuatro eso me quedó hasta impactado y bueno es como que me acuerdo ahora así que y algo que que llenó de alegría mi corazón de estar en una iglesia y que la gente nos apoyara en todo sentido al tiempo empecé a cantar en la iglesia empecé a tocar el piano y tocar en la iglesia me acuerdo que ese domingo yo le digo al sonidista en aquel entonces le digo Julio subo al altar le digo Julio yo cuando tenga cuando sea grande voy a grabar mi CD le digo mi cassette perdón en ese entonces era cassette yo voy a grabar mi cassette Julio le digo y Julio me dice me acuerdo al sonidista me dice si papi todavía disfrutar todo esto la adolescencia alrededor de los 17 años conocí a mi señora que en ese entonces era mi novia fue mi única mujer y una maravillosa esposa y bueno después de 5 años nos casamos porque hay una etapa para todo y justo fue en el 2001 cuando fue la crisis que en la carpentera me dijeron vos no te podés casar ahora porque es un momento que está todo quebrado que no vas a conseguir nada y bueno nos casamos y me acuerdo que viene el hermano de mi señora y dice che Ruben no querés venir a trabajar conmigo y yo dije wow impresionante porque mi señora y yo sabíamos que el laburo estaba más o menos y bueno esto fue tan rápido que bueno le digo si Marcelo vamos y bueno nos casamos nos fuimos de luna de miel no existió nosotros el 2001 el 2002 2003 ni 2000 nada hicimos así un puente como el águila miramos todos los problemas de arriba me compré el auto me compré la casa con dos monedas y cosas que hace Dios son esas y tengo esperanza porque lo que viene siempre es mejor vivo el momento bajo su gloria bajo lo que Dios quiere lo que Dios quiere hacer sobre mi vida y hay algo que siempre hago es consultarle todo a Dios y quiero reclacar algo que te impresiona porque buscamos un hijo que queríamos tener como cada matrimonio después de cuatro cinco años si podía haber sido antes también y me acuerdo que no que no y recuerdo que el médico cuando íbamos decían no 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 pueden no pueden tener hijos lo que la ciencia dice es eso decía yo en mi corazón y nosotros con mi señora hablábamos y orábamos y y sentíamos que Dios va a ser el momento que tiene que ser y no lo disponemos de nosotros y bueno y y recuerdo que cuando entramos a la iglesia entramos a la iglesia y y la la que estaba adelante en la portería nos dice Dios en este tiempo le va a dar lo que tanto están buscando y con mi señora nos miramos y dijimos será y yo recuerdo que a los dos tres meses mi señora quedó embarazada después de nueve años y yo recuerdo lo que el médico había dicho lo que no el médico la ciencia eso es la ciencia y vino Valentina una belleza mujer niña perdón y y después bueno estuvimos después de cuatro de tres años tuvimos a Santi y vimos la mano de Dios poderosamente el señor me regaló un buen trabajo yo siempre le dije al señor yo quiero tener un trabajo en blanco y me acuerdo que iba a la puerta de Peugeot y tiraba los currículos 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 y no pasaba nada no pasaba nada no pasaba nada y bueno un día vino un muchacho de la iglesia y me dice querés trabajar en Peugeot ay señor Jesús le dije sí ya sé cuánto que estoy esperando por eso siempre digo que los tiempos los tiene él y respondemos cuando él lo desea 2016 vino sobre mi vida a hacer un disco pero primeramente como habla necesito un milagro necesito necesito tu poder que mi fe no se detenga para ver hoy tu poder primeramente Dios me dijo así en ese momento primero lo voy a hacer contigo y después vas a trabajar sobre esto y conmigo qué vas a hacer conmigo qué vas a hacer conmigo bueno pasé un desierto impresionante porque en el momento que el señor me dio esa canción a los meses ya se me estaba yendo la voz se me iba la voz se me iba la voz y me fui al médico y bueno el médico me dijo mirá tenés nódulos cinco nódulos no podía cantar casi porque me llamaban para cantar y no no podía cantar no tenía voz y bueno me ve otro médico limpia la lupa me entra a la camerita y dice mirá yo no veo nada me dice ¿estás seguro? le digo fíjate de vuelta y la limpia de vuelta mirá yo no veo nada pero acá yo tengo el último estudio que tenía cinco nódulos y que hoy como viniste sin hablar casi tenía que tener diez no sé qué pasó en el instante yo me fui con el papel ese que estaba todo bien cuando salí del hospital empecé a hablar que no me había dado cuenta normal se me había ido todo no tenía problema no hubo nada yo dije wow necesito un milagro yo ya he visto un milagro señor y la verdad que después de ese entonces he cantado hasta dos o tres reuniones y no se me ha cortado la voz estoy muy feliz porque ya pronto sale un disco nuevo y con esto voy a trabajar hasta donde Dios me diga y siempre tengo en mi vida salvar vidas salvar aquel que está perdido bueno quiero decirles a ustedes que están del otro lado que si estás pasando por algún problema alguna dificultad en tu vida alguna separación en tu pareja en tu matrimonio una enfermedad que vengas a los pies de Cristo que eso es lo que te va a hacer salir de todo eso es lo que te va a liberar conocer a Cristo es un antes y un después llega a Él y comienza a trabajar sobre tu vida sobre tu familia sobre tu enfermedad Dios te está llamando hoy a que te reconcilies o que vengas a su encuentro y que lo conozcas a Él si no lo has conocido hasta ahora Él vino para salvar y para ganar a a a Gracias por ver el video.